Los divorcios a partir de los 60 años se han duplicado en la última década. Según el Instituto Nacional de Estadística, las rupturas se han incrementado en un 126% desde 2005. Porque hoy día, tanto los unos como los otros tenemos fallos, pero hay que saber aguantarlos y llevarlos y colaborar. Los expertos apuntan a que los divorcios se deben a la pérdida de relevancia de los discursos religiosos. La mayor esperanza de vida de las personas y la creciente tendencia social a no hacer de la familia el único ámbito de apoyo vital. Bueno, supongo que si las personas adultas ya van teniendo diferencias a una edad más temprana, supongo que en el resto de la vida el desgaste es mayor y es una consecuencia. Enamorarse a los 60 años es complicado, pero no imposible. Los matrimonios en los que como mínimo uno de los cónyuges tenía 60 años o más también se incrementaron durante esta década. Dialogar, hablar, lo que puedo decir es perdonar, aceptar los defectos de uno y de otro, porque todos tenemos defectos, nadie es perfecto, entonces hay que aguantar. Yo aguanté 47 años. Salga bien o salga mal el matrimonio, en el amor no existe la edad.